Frente a frente y dame... Yo soy como el arquero, acá espero que vengan, viste que... Ah, con indicaciones permanentes. Bueno, veíamos el ingreso a Santa Fe, viaducto, loño, puente y colgante, cargado, pero sin ningún tipo de inconvenientes. Lo habíamos anticipado, ¿no? Una de las cuestiones de las preocupaciones, que no es nueva porque la provincia de Santa Fe viene trabajando ya hace varios meses en este operativo que se llama el Objetivo Dengue, que, bueno, tiene que ver con una serie de medidas preventivas, el fomento de acciones en materia de prevención, trabajar... ¿Te acuerdas lo que sucedió en los primeros meses de este año, no? Ah, la idea de trabajar articuladamente, FACU con los municipios, con las comunas, también algunas acciones en las escuelas para que los chicos adultos y alumnos tomen conciencia de la necesidad de prevenir, pero bueno, también es cierto, está el tema de la vacunación, por supuesto, pero digo, también es cierto que venimos de un año muy intenso, la temporada 2023, 2024 con el dengue, y para ahora, para este verano que está comenzando, no se espera una cosa distinta, por eso se viene insistiendo mucho con el tema del cuidado. Sin embargo, tal como está ocurriendo en algunas otras provincias, empiezan a aparecer los casos de dengue autóctono, y es lo que a última hora del miércoles informó el Ministerio de Salud, se detectó el primer caso autóctono de dengue en Santa Fe, es lo que vamos a conversar con la Directora Provincial de Salud, Analia Chumpitás, que está en línea. Analia, bienvenida a Aire de Santa Fe, el equipo de Creo, te estamos saludando, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, un poco valía, me parece la pena, el resumen de que prácticamente no hay sorpresa o nadie debería sorprenderse con la aparición de casos de dengue, ¿no? Así es, excelente la presentación, porque de hecho desde el mes de agosto estamos trabajando muy fuerte con todos los municipios y comunas en el tema de la prevención y la promoción de la salud, y obviamente hay siete provincias en este momento con circulación viral, estábamos desde hace un mes con la presencia del vector de Aire de Egypti, este año, como nunca antes, se realizó la actividad entomológica en muchísimas ciudades y comunas de nuestra provincia, y armamos una red entomológica, y bueno, tenemos el primer caso en el departamento castellano, esto no nos llama la atención, pero sí, obviamente, aumenta y redobla nuestros esfuerzos para tratar de tener menos casos y obviamente disminuir la cantidad de vectores en la provincia. ¿Departamento castellano, la edad del paciente, Analia? Es un paciente, es un varón de 59 años que tiene comorbilidades y que no tiene antecedente de viaje, esto significa que el vector que lo infecta es un vector que está en Santa Fe, obviamente, como habíamos dicho previamente, esta enfermedad llegó a través de alguien que viajó, y por eso también redoblar los esfuerzos en aquellos que viajan a zonas endémicas, sobre todo fuera de nuestro país, que la circulación en Brasil es todo el año, y en algunas provincias de nuestro país también, como en Chaco, por ejemplo, que está muy cerca, utilizar repelente durante toda la estadía, porque al volver podemos volver con fiebre, dolores musculares articulares, y de esa manera generar un brote en la localidad en la que estamos. Doctora, ¿él está bien? Digo, ¿no está internado? ¿Está en su domicilio particular y demás? El paciente se internó, pero fue dado de alta y está en buen estado de salud, eso es importante también, recordar que con signos y síntomas, como fiebre, dolores musculares y articulares, puede ser dengue, pero que lo más importante, como ocurrió en este caso, es que ante signos de alarma, que son el dolor abdominal, dolor de panza, la obnubilación, no sé dónde estoy ubicada, los vómitos persistentes, que es lo que ocurrió en este paciente, tenía muchos vómitos, por eso consulta y se interna, y el sangrado, aunque sea el sangrado de encías cuando nos cepillamos los dientes, es necesaria la consulta urgente, porque se puede comenzar rápidamente el tratamiento, y evitar la consecuencia más fatal. Esto es importante, doctora, Analia, lo que usted está diciendo, me parece que es importante para los que nos están escuchando y viendo, para tratar de identificar lo que puede ser dengue, lo que puede ser solamente un resfrío, una gripe, un COVID, para tratar de tener presente cuáles son los síntomas que ameriten una consulta a un profesional de la salud, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el dengue comparte signos y síntomas con un montón de otras enfermedades, por eso es un síndrome febril inespecífico, tiene dolores musculares articulares, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, y eso muchas enfermedades lo pueden tener. Lo que no tiene dengue es síntomas respiratorios, eso es importante también recordar. Si tenemos síntomas respiratorios, probablemente sea otra enfermedad, y no dengue. Entonces, esto también, recordar que lo más, lo más importante es tomar dos litros de agua por día, si sospecho que tengo dengue, porque las consecuencias fatales ocurren cuando hay deshidratación y shock en general. Entonces, importantísimo los dos litros o tres litros de agua por día, y para acetamol si tenemos fiebre. Pero, ante estos síntomas que remarqué previamente, el dolor abdominal, el sangrado, la obnubilación y los vómitos frecuentes, la consulta debe ser urgente. Bien. Decíamos bien en la introducción, digo, venimos de un año a nivel país, y también en la provincia de Santa Fe, con mucha cantidad de dengue. para esta temporada de verano que está arrancando y que también, digo, viene precedida de precipitaciones, lo cual puede hacer que haya, se reproduzcan más mosquitos y demás, ¿se espera también algo similar a lo del 2023? Bueno, el año pasado tuvimos 61.000 casos en la provincia, de hecho, debemos haber tenido más, porque muchas de las personas que tienen dengue a veces no consultan. Entonces, seguramente hemos tenido más. Se espera que tengamos casos, de hecho, el año pasado, tuvimos el primer caso el 19 de noviembre. Este año se adelantó, así como viene adelantándose en todas las temporadas, y cada vez los periodos interepidémicos, entre un brote y el otro, son más cortos. Entonces, obviamente que vamos a un escenario que tiene que ver con el cambio climático y con un montón de conductas y hábitos que tenemos, o sea que es antrópico, vamos a tener dengue probablemente todos los años y vamos a tener un momento en el cual también nos comportemos como otras provincias endémicamente y no tengamos un periodo de descanso. Este año, por suerte, ese periodo nos permitió prepararnos, como bien decía en un comienzo, con este programa que es Objetivo Dengue y las comunas pudieran trabajar activamente en el descacharrado y en otras acciones que han llevado adelante. De todas maneras, este es el primer caso, esto recién comienza, tenemos que seguir y reforzar el retirar de nuestras viviendas porque esto es una responsabilidad que tenemos todas las personas, el hecho de ir a nuestra vivienda porque es un vector intradomiciliario, entonces sacar de nuestra casa todos aquellos reservorios en donde el vector pudo poner sus huevos. A veces decimos descacharrar y no se entiende. Descacharrar significa retirar todos aquellos lugares como una tapita de gaseosa, un vasito, el platito abajo de la maceta, limpiar el bebedero de la mascota y para eso tomamos tres medidas, inspeccionar, desecharlo sin ser vives y el tercero y neutralizar tapando, volteando y limpiando. Esto obviamente lo estamos llevando adelante en un hermoso trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación con los niños en las escuelas y niños y nos parece que es la mejor manera de que los adultos comprendamos porque hemos visto en otras epidemias que los niños son los mejores transmisores de estos cambios de conducta. Son más responsables también. Estamos conversando con la Directora de Salud de la Provincia de Santa Fe, Analia Chumpitas. Lo sumo a Facu González. Analia, ¿cómo le va? Muchas gracias por estos minutitos para Creo, para ir a Santa Fe. Te quería consultar, recién deslizó un número, más de 60.000 casos hubo en la provincia en el 2023. ¿Cuánto porcentaje, si es que se espera, tuvo internación? O sea, ¿se necesitó con un cuidado especial, específico, porque pasó a mayores... ¿Está ese dato? ¿O no? ¿La gran mayoría pudo transitar la enfermedad, el dengue en este caso, de una manera más regular? Tuvimos menos de 2.000 internaciones durante el año este último. Yo creo que está subregistrado esto, o sea, que ha habido más, pero a veces cuesta colocar el diagnóstico en algunas oportunidades, entonces, creo que puede ser un poco mayor ese número. Y la mortalidad, tuvimos 41 personas fallecidas, que es un número que en toda la Argentina fue mayor del esperado. Se espera siempre menor letalidad, pero bueno, tuvimos una letalidad en todo el país un poco mayor. Nosotros, obviamente, que estamos apuntando a eso, a tener menos casos, a tener menor mortalidad, y por eso todo el trabajo que estamos realizando, y decimos que el 90% es de trabajo descacharrado, pero también recordamos el repelente y otras medidas que se utilitan. Lo que hagamos todos los días cotidianamente en el día a día para tratar de evitar de manera preventiva. Exactamente, es un trabajo que es de todas las personas, sobre todo porque es un vector intradomiciliario, entonces, no existe la posibilidad de que no hagamos algo en nuestra casa y nos vaya bien. Por eso la insistencia en la concientización y en el trabajo cotidiano que están haciendo en todos los municipios, y como una puerta por puerta, que eso hay que destacarlo. Analia, dos cuestiones que surgen del mensajero y no las quiero dejar afuera porque le pueden servir a otros que nos están escuchando y nos están viendo. Si tuve dengue el año pasado y vuelvo a tener este, ¿las complicaciones pueden ser mayores? Bueno, en el caso anterior esto que me planteabas de las internaciones, no tuvimos un número importante que destaque a las personas que tuvieron dengue previamente con respecto a las que no lo habían tenido. De todas maneras sabemos que hay cuatro serotipos y que si tuve dengue lo más probable es que si vuelvo a tener dengue pueda tener algún poco más de posibilidades de tener más gravedad. Esto está descripto. De todas maneras esto no ocurrió el año pasado y es importante recordar que todas las personas tenemos que utilizar repelente durante toda la temporada de dengue y que hay distintos tipos de repelentes y que tenemos que respetar las indicaciones del producto. Los naranjas se utilizan cada cuatro horas y los verdes que tienen de té al 25% como el que se fabrica en el LIS tienen que ser recolocados cada seis a ocho horas. Esto es muy importante para todas las personas. El que tuvo dengue para ese serotipo no lo va a tener nunca más porque hay protección para toda la vida. Pero sí pueden tener los otros serotipos. Bien. Y lo último muy breve es una aclaración que habitualmente las decimos pero surge permanentemente el tema de las vacunas. Decíamos cuando se comenzó la campaña de vacunación Analia las vacunas tienen nombre y apellido en la provincia de Santa Fe encaró el proceso con una compra a nivel nacional de las más importantes para la provincia de Santa Fe pero pensada para los tres departamentos del norte y algunos barrios de la ciudad de Santa Fe y Rosario pero no es una vacunación como la del COVID ¿no? Está lejos de ser eso. No, por supuesto es una vacunación que no es masiva ni universal es una vacunación focalizada escalonada progresiva dinámica hemos tenido un grupo objetivo en un comienzo que es esa población de 15 a 19 años de esas localidades con mayor incidencia acumulada luego se agregó el personal de salud en distintos momentos primero los de 20 a 39 años luego se amplió a 59 de los que trabajan territorialmente la policía y los bomberos y ahora se están evaluando la posibilidad de agregar otros grupos poblacionales también entonces es importante recordar esto que es dinámico pero que es un número acotado de vacunas que se compraron y probablemente puedan comprarse más adelante otras vacunas pero esto no es la medida más importante de prevención la más importante es el descacharrado el repelente y la utilización de otros elementos en nuestra casa como pueden ser espirales el control en las viviendas al ingreso y obviamente el ordenamiento de nuestros paques Analia muy amable y generosa con tu tiempo gracias muchísimas gracias a ustedes la directora de promoción de salud del ministerio de salud de Santa Fe Analia Chumpitás a partir